Hola niñas y niños de Germán Caballero, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer plastilina casera, ¿vale? O masa de modelar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son harina, sal y aceite. De harina, dos vasos de sal, un vaso y de aceite medio. Vamos a empezar. Lo mejor de esta plastilina es que es completamente natural y con elementos que tenemos habitualmente todos en casa. Y lo más importante para los más pequeños es que no es tóxica. La plastilina ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina, incentiva su creatividad y la imaginación de los niños y les ayuda a concentrarse. Quédate en casa, póntate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Ese coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no salgas muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus. Mira, Italia no hay... Voy a poner un poquito de agua caliente, ¿vale? Agua ya es la que vaya pidiendo la masa. Agua es la que vaya pidiendo la masa. Justo la que se necesite para moldearlo tipo plastilina. Cuando ya veáis que está fácil de moldear. Sí, si está duro le echáis agua, le echáis un poquito de agua o de aceite. Yo creo que mejor de agua. Sí. Esta plastilina se puede colorear con tintes alimenticios. Al agua, si tenéis en casa tintes alimenticios, que yo en este caso es que no tenía, entonces la vamos a hacer una plastilina incolora. Luego se puede pintar si quiere cada uno si tiene en casa temperas y uno ha hecho un solo, lo puede pintar amarillo. Pero si tenéis tintes alimenticios en casa, pues le añadís al agua a la vez de calentarse y se le echa la masa, ¿vale? Y ya aparece la masa del color que queráis, rosa, roja... Yo es que ya os digo que no tenía, ¿vale? La conservamos en un tupper completamente cerrado. Luego la podemos seguir utilizando otros días. Gemma, yo creo que esta es la textura ideal, que ya no se le tiene que añadir más agua. Lo que sí hay que hacer es seguir trabajándola. Lo que sí hay que hacer es seguir trabajándola para que se moldee bastante bien la masa, ¿vale? Y luego la guardamos en el tupper durante los días que la necesitemos. Ya os digo que conservada, cerrada, ¿vale? Para mucho tiempo. Que un día os apetece hacer un sol, hacéis un sol. Que otro día os apetece hacer caracoles, hacéis caracoles. Lo que queráis. Igual, desde que a un virus le dio por llegar. Cómo ser útil, cómo ayudar. Quédate en casa, quédate en casa. Ya tenemos aquí nuestra pastilla de plastilina. Ahora ya vamos a moldear cada uno lo que quiera, ¿vale? Ya vamos a dar rienda suelta a la imaginación, creatividad al poder. Yo le voy a añadir, para hacer los rayos del sol, le voy a añadir trocitos de plastilina amarillo. A ver, ya si utilizamos trocitos de pajita amarilla, que he visto trocitos de plastilina. Ah, que se me traba la de mara, mira que chino chico. Ay, qué monería. Le ha quedado súper chulo. Te me estás haciendo un gusanito, ¿verdad, cariño? No. Ahora, el que el punzón. Hay una cabeza más grandota. Este es el puerto, ¿verdad? Yo creo que tengo una cabeza así grande. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Esto lo podemos destruir y volver a guardar en el tarper, ¿vale? O si lo secamos al aire durante dos o tres días, se queda duro, ¿vale? O también se puede poner en el horno a 100 grados durante 15 minutos y también se queda duro, ¿vale? Y luego ya si queréis, lo podéis pintar cada uno como quiera en su casa, ya lo que queráis. Si lo queréis utilizar tipo plastilina, así. Si lo queréis utilizar tipo masa de moldear secando al horno, se puede secar al horno. O si lo queréis dejar al aire durante dos o tres días dándole el sol, también se queda sequito. No pasa nada, la gema se pone así y ya está. ¿Qué queréis tener la mano de vuestro hijo como pisapapeles? Pues se aplasta, le hacéis la forma de la mano de vuestro hijo y la ponéis en el horno, hacéis el molde y ya la tenéis para siempre. Bueno chicos, pues nos vemos en la próxima manovidad, ¿vale? Un besito, hasta luego, adiós. Quédate en casa, oh, eh, quédate en casa, dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en cadera. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera y el 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 virus afuera. Gracias.